En municipios pequeños es donde nos sentimos realmente cómodos y en todos estos años nos han contado sus formas de vida, sus historias y nos han abierto siempre las puertas de sus casas. No soy un alma, ¿eh? Buenos días. Hola, ¿qué tal? No viene nadie aquí. ¿No viene nunca nadie? Estamos solos. Porque como se lleva en el médico, pues, venía de Muniesa y lo han quitado, no sé por qué. Recortes de gastos. Aquí ahora hay cuatro personas y otro que está allá abajo solo. ¿Corre riesgo de que desaparezca Maicas o no? Yo pienso que sí. Yo pienso que se quedará vacío total. Buenos días, buenos. Buenos vamos a salir, ¿va? ¿Qué pinta tiene? Estamos abandonados. Si te pones malo, ¿qué? ¿Qué hacemos? ¿Ustedes son de los que volvieron al pueblo? Sí, sí. Hoy, este el primer día, el día que le dieron la jubilación ya estábamos aquí. Nada más jubilarse al pueblo. Sí. ¿Y por qué la gente no hace eso? Pues porque, no sé. Hay gente también muy cómoda. Debe ser muy señorita la gente. Venga, vente a casa. Vamos a casa, ¿eh? Rosa. ¿Cuántos niños y niñas estabais cuando vosotros erais niños? Pues cuarenta y tantos. Desde que yo no iba al colegio, no hay ninguno. Cerraron ya las escuelas. Esto es la muerte porque no hay nadie. No se nota tanto porque en invierno viene mucha gente también. Si vamos a este paso, desaparece ahora. Si vuelven las cosas de otra manera, que más vale que no. Esto cambiará. No lo sé. A puro fuerza cambiará. No lo sé. ¿Qué pasa en las ciudades? ¿Qué está pasando? Si al final a este paso van a pasar hambre. En las ciudades hay también. Si no hay trabajo mira a ver qué van a hacer. Hay gente muy independiente y tampoco… Y a ver qué van a hacer. Y a ver qué van a hacer. El que tiene… Tampoco te ves. Estás muchos en una casa, pero tampoco te ves a lo mejor en dos o tres meses con el vecino que estás chocando. Estamos pocos, pero estamos. En las ciudades están muchos y se está cada uno en su sitio. A ver, José Ramón. ¿Por qué me llamas José Ramón ahora y Cherra antes? Porque es diferente. La Estrella es uno de los bloques que hemos seleccionado. ¿A qué te recuerda? Sí, qué recuerdos, qué recuerdos. Que nos costó cuatro horas de viaje saliendo desde Zaragoza a llegar allí a esa pedanía. Sin Foros y Martín no teníamos su teléfono, no sabíamos si estaban allí porque viven prácticamente aislados. Son los dos únicos habitantes del pueblo y no tienen teléfono, o sea que os arresgasteis a llegar y que no estuviesen. Y que no estuvieran y otras cuatro horas para acá. No pasa nada, conseguimos, tuvimos la suerte de llegar, ellos nos vieron con la cámara, aceptaron en primer momento ya ponernos a grabar con ellos, hablar, a contarnos su historia y sin duda uno de los reportajes que más me ha tocado personalmente la figura sensible. Se llaman Sin Foros y Martín que están tan apegados a su pueblo que no quieren salir de allí. ¡Hola! ¡Le he encontrado por fin! El camino se hace pesado, ¿eh? Le veo bastante bien. ¿Cuántos años tiene usted? 81 horas este mes. ¿Y su mujer anda por aquí? Sí. Bueno, y nadie más, ¿no?, porque están ustedes solos. Esto es la calle mayor. ¿Realmente cuántas casas puede haber aquí? 60 y pico ahí, casi la mayoría tienen su dueño, lo que pasa que algunos están en Barcelona, en Buriana y en Castellón, tiene Placa Solar también y esa también ya tiene unos días y esa está hecha toda una. y esa de ahí la calle del horno. ¿Cuatro calles? Cuatro calles. 50 y pico de años. 50 y pico de años. Es un pueblo exclusivamente, aquí tenemos un secretario para seis pueblos. Tenemos que desplazarnos a sitios. ¿Estás pensando en echar raíces aquí o cómo? Sí, si pudiera establecerme, lo haría. A día de hoy, pues tengo que combinar, digamos, el trabajo con la ciudad, no me importaría. La verdad es que, por ejemplo, en Zaragoza, aunque haya un montón de servicios, un montón de cosas, tú entre semana no llegas a utilizar gran parte de esos servicios. ¿Te apetece irte al cine? Te puedes ir tranquilamente el fin de semana a Zaragoza o a cualquier otro sitio y el lunes volverte aquí tranquilamente con tu calma y tú... pero disfrutar de ese tiempo de tranquilidad y de calma que no lo encuentras desde luego en la ciudad. ¿Tú estás censado aquí? Sí, soy el último que está censado aquí. El último censado, el número, habitante número 12. El habitante número 12, exacto, exacto. Además, estoy ya intentando buscar nuevos censados. Por ejemplo, tengo a mi novia, la tengo cerca, le voy llorando siempre que puedo y a los amigos igual. Coge una casita que en Zaragoza te puede costar tantas mil, aquí una casita te puede salir mucho más económica. ¿Se vende alguna? Se vendieron por aquí, por esta calle, por ejemplo, se vendió una hace poco, muchísimo más barato. Tiene de semana, por ejemplo, que tenga libres, en vez de quedarte en Zaragoza, de procesos cruzados, tienes tu casita y siempre puedes hacer cosas. Le voy a decir a tu tío que te nombre concejal de turismo. Sí, ¿verdad? Me vendo bien. Para mí, sin duda, lo mejor de estas grabaciones, de estar en Unidad Móvil durante estos 10 años, ha sido la gente que hemos conocido, como nos reciben sobre todo en los pueblos y siempre nosotros con la complicidad de nuestros compañeros de los cámaras, que para nosotros es a veces como pasar un día pues con un amigo o con un familiar. un gustazo poder trabajar así en un programa como este. Estos son mis suegros. A la fresca. A sentadicos que venimos de pasear un poquito ahora de por ahí con mi marido y ahora estamos aquí, los seis o ocho somos. Empezando por Paquita, Victoria, Enrique, Donicia, Miguel, Ángel, Luis y Pepi. Estos son los siete del pueblo de ahora. Exactamente. Y mi marido y mi hierno. ¿Qué tal se porta el hierno? Muy bien. ¿Bien? Sí, sí. ¿Qué voy a decir por la tele? ¿Qué voy a decir yo de mi hierno?